Sí, yo me llamo Gervasio Mamani de Gata, soy un comunario más de otra comunidad y soy beneficiario con el proyecto Vale. Y explícanos un poco cómo ha cambiado su tropa. Antes solamente tenías ovejas, ¿verdad? Sí, antes, así, tres años atrás tenía solamente ovejas, ¿no? Entonces, desde que ha habido proyecto Vale, más o menos, hemos sabido que había convocatorias en el proyecto, y por eso no acudimos nada al proyecto y, en primera instancia, como decimos, sanidad animal, ¿no? En ese entonces no tenía pocas lámites, tenía, ¿no? Entonces, ahora por lo menos ya tengo 22. ¿Y por qué decidiste ir con las llamas? ¿Por qué decidí ir con las llamas? Porque la llama no necesita mucho coraje, ¿no? Como la oveja. Y también no necesita mucha agua también, ¿no? Se está nomás, ¿no? Uno solo al día toma. Y la oveja no es así, ¿no? Por eso, ¿no? Y ya también en esta época está costando la carne de llama, la fibra, ¿no? Entonces, por eso decidimos cambiar de oveja a llama. Es más rentable, pues. Sí, es más rentable, ¿no? ¿Y han visto mejores ingresos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, cuando ya un animal sano cuesta más, ¿no? Ya desparasitado, controlado, todo, ¿no? Sanidad, vitamina C, entonces cuesta, claro, ¿no? Un poquito más cuesta, ¿no? Y cuéntanos los mejoramientos que ha hecho en su casa. Ah, en mi casa, ¿no? Porque antes vivíamos así, rústicamente, sin casas así, de barrito, ¿no? Ahora ya estamos cambiando, ya están de tecito, de calamina. En el pueblo ya hemos mejorado, como aquí. Ya estamos también, como en los campitos también, ya están mejorando nuestras casas. Ajá. ¿Y qué tipo, qué más mejoramientos ha hecho? Ahora tiene un piso de ladrillo, parece, también, ¿no? Sí. En casa de vivienda tenemos ya mejorando, ¿no? Con un piso de ladrillo, ya, con techo de calamina, con ventanitas, las casas también, ya no como antes, ¿no? ¿Y cuáles son sus esperanzas con estas nuevas llamitas? ¿Qué espera de la vida? No, mi esperanza es, ¿no? Ampliar más, ¿no? Más, multiplicar las llamas, más apto, ¿no? Entonces, y dedicarme netamente a la ganadería de llamas, ¿no? Porque la llama es más fácil también, el pastoreo mismo es más fácil, se están más las llamas, ¿no? Las ovejas son, hay que cuidarlos, vienen del sol, se lo comen, ¿no? Todas esas cosas pasan, ¿no? Entonces, la llama es más tranquila, ¿no? Por eso nos estamos dedicando a cambiar de oveja a llama.